Hola amigos, hoy quería hablarles de megafauna de Sudamérica. Glosoterium tenía un tamaño y hábitos terrestres, era muy corpulento, con cabeza grande y cola larga y pesada. Los pies eran largos y con las garras envueltas hacia adentro, por lo tanto caminaba apoyando sus nudillos. Es probable que se pudiera poner en dos patas y mantener el equilibrio con la cola, usando sus garras para llevar el alimento a la boca, aunque solamente rara vez o para tener una mejor vista a su alrededor, ya que no se ha encontrado huellas que pudieran demostrar que caminaba de esta forma. Tenía 3,5 metros de largo y 1,7 de alto, su masa estimada era de una tonelada y su extinción ocurrió durante el Holoceno Medio, unos 8.000 años antes del presente, por lo que algunos grupos humanos han sido testigos del andar de este gigante. Su cuerpo estaba cubierto por un montón de pelo y sumergidos en su piel había un gran número de huesitos u osteodermos en forma y tamaño variable, generalmente superiores a un centímetro de diámetro. Se extinguieron cuando el clima era cambiante junto con la posible cacería humana, que fue reduciendo el número de individuos hasta su total desaparición. Los primeros restos fósiles atribuidos a Celidotherium fueron descubiertos por Charles Darwin en su viaje del Beagle en la localidad de Bahía Blanca. Basados en restos del cráneo, vértebras y costillas, Richard Owen lo bautizó Celidotherium en 1840. Era de un tamaño menor a otros cenartros del Pleistoceno que mencioné anteriormente, pero fueron animales muy comunes en el paisaje del Pleistoceno, ya que sus restos fósiles son muy abundantes en depósitos sedimentarios de esta época. El cráneo era alargado, bajo y estrecho, con un rostro proyectado hacia adelante. Su alimentación consistía en vegetales que encontraba en áreas secas. Investigadores del Museo de la Plata han realizado estudios biomecánicos en los huesos de las patas delanteras, concluyendo que estos animales estaban capacitados para emplear sus fornidos brazos para cavar. La robustez de cada uno de estos huesos, así como las amplias manos en formas de pala, son coherentes con este comportamiento de excavadores. A fines de la década del 90 fueron encontradas varias madrigueras gigantes que sustentaban esta teoría. En el año 2002 se encontró en la localidad de Miramar, en la costa de Buenos Aires, una paliocueva con galerías, dos cámaras y garras marcadas en las paredes y techos, con una extensión de 20 metros. Las especies de este género habitaron en espacios abiertos, parcialmente arbolados, en climas templados. Durante el Pleistoceno más tardío, también se lo encuentra en ambientes de altura, compatibles con condiciones ambientales, templados frías, entre 2.000 y más de 3.000 metros. Los restos fósiles más comunes de encontrar en Sudamérica son sin dudas las placas rosetas que forman los grandes caparazones de los extintos gliptodontes. Estos gigantescos mamíferos eran posiblemente los que tenían la coraza más dura de todo el reino animal, incluyendo a las tortugas. Los gliptodontes son edentados, lo que significa pocos dientes, un grupo al que pertenecen los perezosos, osos hormigueros y los piches, gualacates, peludos o mulitas. Con estos últimos estaban más cercanamente emparentados y se diferencian no solamente por el tamaño, sino por su caparazón, que a diferencia de los grandes parientes, en el caso de los actuales, son articulados y les permiten enrollarse para defenderse de los depredadores. A su vez, los gliptodontes se dividen en muchos géneros, con características bastante particulares. Por ejemplo, plictaenopiga era un gliptodonte de tamaño mediano o chico, superaba los 2 metros de longitud. El caparazón tenía osteodermos con una figura central, generalmente rodeada por 2 o 3 filas de figuras periféricas. La segunda fila estaba completa solamente en algunos osteodermos, mientras que la tercera fila siempre estaba incompleta. Además, el cráneo era corto y ancho, especialmente en la región del hocico. Las placas que protegían la región de la cabeza estaban prácticamente desprovistas de ornamentación. Fue un animal herbívoro que vivía en una época donde aquí habitaban mamíferos marsupiales, como por ejemplo tilacos milus, y aves corredoras y carnívoras de gran tamaño, que medían más de 2 metros de alto. Seguramente se defendía de estos depredadores con su cola, en la cual había unos anillos móviles, un grueso y pesado tubo caudal, con el cual podía dar latigazos. Dentro de la numerosa y popular familia de los gliptodontidos, el género gliptodón es uno de los más comunes. Su existencia fue comunicada por primera vez por Sir Richard Owen en un trabajo científico de 1838. Su cráneo estaba protegido por una coraza cefálica o casquete que le servía seguramente de protección ante los depredadores. El tamaño del caparazón es de unos 2,5 metros de largo por 2 metros de ancho, cuyas placas o rosetas engrosadas varían de 1 a 7 centímetros de diámetro, que tienen una forma sencilla de identificar porque parecen una flor. Algunos trabajos paleontológicos demuestran que es probable que varias especies de gliptodontes se pudieran parar sobre las patas traseras y apoyarse sobre la cola formando una especie de trípode para mantener elevado el enorme y macizo cuerpo. Panoctus tiene una coraza en forma de casco prusiano. Las placas que forman este formidable caparazón son gruesas, con un relieve de pequeñas figuras circulares y uniformes. La coraza de este género tiene un marcado alargamiento en la región pélvica y la ornamentación de las placas son un gran número de figuritas finamente puntuadas. Su tubo caudal tiene un gran tamaño y es bastante chato a comparación de otras especies con notables cicatrices donde tal vez llevaran un grupo de largas y puntiagudas espinas, las cuales serían un arma muy efectiva cuando era amenazado por los carnívoros de la época. Los armadillos tienen un origen que se remonta al paleoceno medio con 55 millones de años. En poco tiempo ellos colonizaron una gran variedad de ambientes logrando una diversificación muy exitosa. Holmecina es un género de pampatéridos, un grupo extinto de animales similares a armadillos con los que estaban relacionados. Como los armadillos y a diferencia de los gliptodontes, el caparazón tenían varias placas flexibles lo que le permitía realizar movimientos rápidos y variados, facilitando la excavación de largas galerías donde pasaría la mayor parte de su tiempo. Holmecina era herbívoro, los actuales armadillos son mayormente insectívoros. Los ejemplares conocidos de Holmecina son mucho mayores que cualquiera de los armadillos modernos. Holmecina alcanzaba un peso de unos 180 kilogramos y vivían en hábitats menos secos que su pariente pampaterium que fue común en la región pampiana. Holmecina vivió hasta el Pleistoceno Tardío en América del Norte y del Sur. Se han encontrado numerosos restos fósiles en México, Florida y Texas alcanzando el norte de Kansas. Este animal viajó al norte durante el gran intercambio biótico americano y se adaptó bien a los ambientes de Norteamérica como los perezosos terrestres, los gliptodontes, armadillos, capíbaras y otros inmigrantes sudamericanos. Pugaterium es una versión primitiva de los actuales carpinchos o capíbaras pero de tamaño mayor con una talla comparable a la de un tapir asiático. Sus primeros restos corresponden al mioceno, hace 9 millones de años, hasta el plioceno, unos 3 millones de años. Su cráneo refleja un rostro alargado y estrecho. La longitud del cráneo es la doble de la del carpincho, superando fácilmente los 50 centímetros. Su fémur y húmero guardan la misma relación en su longitud con el género actual, pero el cúbito, radio, tibia, peroné y otros huesos son mucho más desarrollados y largos, por lo cual Pugaterium parecía un carpincho de patas largas, lo que morfológicamente concuerda con mamíferos corredores y con un peso superior a 200 kilogramos. Tenía incisivos desarrollados y largos y también muy diferente entre ejemplares adultos y juveniles, lo que llegó a confundir durante décadas a los científicos, generando géneros y especies nuevas que terminaron siendo la misma. Su alimentación estaba basada en vegetales que crecían en inmediaciones de pantanos, pero los paleontólogos descartan la posibilidad de que tuviera hábitos anfibios. Durante mucho tiempo los carnívoros de esta región fueron aves, eran gigantescas y depredadoras conocidas como las aves del terror. Lamentablemente los huesos de las aves son muy frágiles, son huecos, lo cual no favorece la preservación. Estas gigantescas aves no voladoras se extinguieron hace unos 3 millones de años. Sus parientes más cercanos en la actualidad son los cariamas, también llamados seriemas o chuñas, pero claro el tamaño era mucho mayor, siendo su aspecto más parecido al de un avestruz. Tenían cráneos enormes, de hasta 60 centímetros de largo, armados con poderosos ganchos en la punta, la estructura del pico y de las garras, nos hablan de un gran carnívoro. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y también que descarguen el libro que se los dejo en la descripción, ya que este libro tiene más de 100 páginas y yo solamente resumí una parte. Los vuelvo a encontrar muy prontito, se me cuidan un montón. Gracias. 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 Gracias.